Bien, sí, sí, por favor. Bienvenidos nuevamente a la Conferencia Internacional de Sanidad e Inocuidad de la Pesca y Acuicultura. A continuación, invitamos a la doctora Melba Riantoso, quien expondrá sobre importantes enfermedades de camarones y peces marinos en la acuicultura. La doctora Riantoso trabaja en el Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO en Roma. Tiene una maestría, doctorado y posgrado en Sanidad de Animales Acuáticos. Cuenta con una amplia experiencia en investigación, entrenamiento, diagnóstico y extensionismo en el desarrollo de la acuicultura y en sanidad de animales acuáticos a nivel internacional. Ha liderado un gran número de grupos de trabajo internacionales de investigación en alertas sanitarias de animales acuáticos, tales como el síndrome ulcerativo episodico, el virus del síndrome de las manchas blancas de langostino en África y la enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda de langostino en Vietnam. Ha sido coeditora de la revista Asian Aquaculture. Le damos un fuerte aplauso para recibirla, por favor. Muchas gracias, buenos días. Me despiache, yo presento en inglés porque mi español es muy mal, pero hay una traducción. El título de mi presentación es Importantes Enfermedades de Camarones y Peces de Acuadulce y el Acuacultura. Esta es la descripción de mi presentación. Voy a darles algunas estadísticas de acuacultura, un poco sobre el problema de salud de animales acuáticos, transbundal de animales acuáticos, enfermedad de animales acuáticos, enfermedad de animales acuáticos, y enfermedad de animales acuáticos, y ofrecer algunas estrategias para reducir el riesgo de acuáticos de animales acuáticos, y algunas mensajes de acuáticos en el final. Bueno, aquí tenemos lo que voy a tocar ahora en mi tema, que son estadísticas de acuicultura, y luego los problemas de salud de animales acuáticos, las enfermedades de los animales acuáticos que cruzan fronteras, y las enfermedades que están apareciendo en los peces que se cultivan en agua dulce. Y también ella les va a dar estrategias de cómo reducir este riesgo de enfermedades en animales acuáticos. Entonces, en FAO, tenemos lo que se llama el estado de fishería y acuacultura, y puedes downloadarlo desde este website. Y según los productos de la producción en 2014, hay 73.8 millones de tonos, valuados a 160.2 millones de tonos, producidos a la acuacultura. Y el break down of the production and the value are listed here. Si entran a la página de la FAO, ustedes pueden ver el estado de las pescaderías y la acuicultura en el mundo. Acá tienen los datos de esta publicación del 2016, que muestra cifras de la acuicultura del año 2014. Como pueden ver, son 73.8 millones de toneladas, que suman un total de 160.000 millones de dólares, y acá tienen los ratios, la distribución. También en la publicación pueden ver que en el año 2014, por primera vez en la historia, en términos de suministro de alimentos, la acuicultura dio más o proveyó más pescados que la captura de peces silvestres. So this means, in layman's term, that for every two fish that you find in the market, one comes from aquaculture. Lo que quiere decir que de dos peces que usted encuentra, dos pescados que encuentran en el mercado, uno viene de la acuicultura. Bueno, todos aquí presentes saben lo que es la acuicultura, que es una actividad dinámica y compleja. Entonces vamos a ver el cultivo en agua abierta, lo que habría que ver, la comparación entre cultivo en agua marina, o en agua potable, o agua fresca, y el gran valor comparado con un valor bajo en la producción, los productos para el consumo local o para exportarse, y un nivel industrial o a pequeña escala. Ustedes pueden leer acá que hay como 580 especies que se cultivan, 362 de peces, 104 moluscos, 62 crustáceos, y así. Ok. I like very much this TED Talk that I saw at the internet, and I encourage you to listen to this, because the speaker provided a case for fish farming. And from that TED Talk I also got this information from Peter Drucker, saying that aquaculture, not the internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st century. Bueno, esto lo saqué de la internet, ustedes ven acá es un TED Talk, y hay una cita de Peter Drucker, que dice que la acuicultura y no la internet, es la que va a dar la mejor oportunidad de inversión para el siglo XXI. So, in this article that you can find from this website, they have from the Fish 2030 data, in 2009, 45% came from aquaculture, and the prediction is that in 2030, 62% of aquatic food production will come from aquaculture. But there are questions from the consumers, and these questions are, where does my fish come from? Who raised it, and what did it eat? So this TED Talk by Mike Vellings also identified a number of challenges in aquaculture, and they are listed here, chemicals, disease, pollution, escaped fish, unsustainable feed ingredients, and he has offered some solution, potential solutions. Bueno, acá en esta TED Talk del señor Mike Vellings, ustedes pueden ver que en el año 2009, sobre el 45% venía de la acuicultura, pero se espera que para el año 2030, en el futuro, el 62% de la producción venga de la acuicultura. Sin embargo, el consumidor siempre va a tener cuestionamientos, como de dónde viene el pescado que ha comprado, quién lo ha criado, y qué ha comido ese animal. Y pueden ver en la parte de abajo también que hay una preocupación por los químicos, por las enfermedades, por la contaminación, y por los ingredientes que no son sostenibles. So let me take you through some of the aquatic animal issues affecting the sector. So FAO and OECD publishes this, what they call as agricultural outlook. So there were two editions that were released. One is 2015 to 2024, and the other one is 2016 to 2025. The OECD-FAO Agricultural Outlook is a collaborative effort of OECD and FAO, and it brings together the commodity, policy, and country expertise of both organizations and input from other collaborating member countries. And they provide an annual assessment of the prospects for the coming decade of national, regional, and global agricultural commodity markets. Bueno, aquí tenemos dos publicaciones. La primera va del 2015 al 2014, y es hecho por la FAO en colaboración con la OECD. Y ahí se puede ver que tenemos a la derecha la otra publicación que cubre el año 2016 hasta el 2025. Y ambas instituciones, tanto la OECD como la FAO, han hecho este esfuerzo de colaboración en una cooperación también económica y para el desarrollo con la OECD, o sea, ambos, OECD y FAO. Y lo que tratan de hacer es de juntar toda la experiencia que se tiene en cuanto a este producto que se está produciendo, las políticas y todo lo que se ha desarrollado en los países, en ambas organizaciones. Y también quieren darle una evaluación de cómo está ocurriendo esto en los mercados de commodities a nivel mundial. So, these two editions of the Outlook have identified disease outbreaks and disease as major constraints that will affect the sustainability of the sector. Okay, so another milestone publication, this was released by World Fish, and this is entitled Blue Frontiers, Managing the Environmental Cost of Aquaculture, and it analyzes how global aquaculture industry uses natural resources, its impact on the environment, and they have identified a number of issues. This include increasing the risk of spread of pathogens and diseases with intensification, farms getting larger and more concentrated, increasing movement of aquatic animals, interregional trade, and introduction of new species and new strains that increases the risk of diseases, use of trash fish as a risk factor in pathogen transfer. Aquí tenemos otra publicación que es el Blue Frontiers, o las fronteras azules, que es de cómo se gestiona el costo de la acuicultura y el medio ambiente. Acá se hace un análisis de cómo la acuicultura a nivel global, la industria de la acuicultura, usa los recursos naturales y cuál es el impacto que tiene con el medio ambiente. Y se determina de que hay problemas en la salud de los animales acuáticos, que es un factor de riesgo que se incrementa al esparcirse los patógenos y las enfermedades que tienen una intensificación, porque las granjas cada vez son más grandes y más concentradas. Porque hay un movimiento cada vez mayor de animales acuáticos y un comercio interregional y la introducción también de nuevas especies y nuevas cepas que incrementan el riesgo. También el uso de los residuos de los peces, que es también un factor de transferencia de patógenos. Okay. And so these are other aquatic animal issues that were identified in that publication. Abuse on the use of antimicrobials, availability of vaccines, which is limited for few species and against a few diseases. International standards, they are more widely applied by developed countries and developing countries are facing difficulties. Therefore, legislation, implementation and capacity building are needed. Esos son otros puntos que han sido identificados en la publicación que se mencionó, como el abuso de los antimicrobiales y otras drogas veterinarias, la disponibilidad escasa de vacunas que son limitadas para algunas especies y también que los estándares internacionales son aplicados generalmente en países desarrollados y sin embargo representan todavía un reto en los países en desarrollo. Para lo cual tiene que haber legislación, implementación y una construcción de capacidades. Okay. So what are TADs? In the aquaculture sector, we have what we call as transboundary aquatic animal diseases. This is similar to the transboundary aquatic animal diseases in the livestock sector. So these are highly contagious, which means that they are infectious. They have the potential for very rapid spread, irrespective of national borders. So no passport. It can go from one country to another. It can cause serious socioeconomic and possibly high health consequences, therefore high risk and high impact. The OIE lists about 30 aquatic pathogens or diseases that fit into the established criteria for listed diseases in terms of consequence, spread, and diagnosis. Thus, it is important to trade. And one of this has been considered as one of the negative trade, impacts of trade globalization. So trade, irresponsible trading, is one of the important pathway. What do you mean? Tats. Tats. Y son las enfermedades de los animales acuáticos que van por encima de las fronteras, que son altamente contagiosos, son infecciosos, y son, o tienen el potencial de ser esparcidos rápidamente. No necesitan pasaportes para ir de un país a otro, para ir de un tanque al otro, o de una región a la otra. Causan un serio problema de salud a nivel global y causa también estragos a nivel socioeconómico. La OIE hace una lista de 30 de estos patógenos o enfermedades que se ajustan a los criterios establecidos de la lista de enfermedades en términos de consecuencia, diseminación y diagnóstico. Eso es muy importante porque por lo general es el comercio no responsable el que origina esto. Ok, so in aquaculture, I have made this category of what I call as infectious diseases. So there are three of them. One is what I call as exotic diseases. So these are the diseases that are important to trade, such as those diseases listed in the OIE. They are governed by international standards. A set of criteria need to be met to be included in the list. And reporting and notification is recommended during an outbreak. The second category is what I call as endemic diseases. So these are the diseases or pathogens that are consistently affecting production of aquaculture species. And it can occur in the different stages of production, in hatcheries, in nursery, grow-out levels. And it can be caused by any other infectious disease. And the last one is what I call as emerging diseases. So this could be a known disease that goes or is introduced into new geographical areas or affecting new susceptible species. Or a pathogen or a disease of unknown, completely unknown etiology. Well, here we have a list of three categories of diseases that affect the aquaculture. The first category is the exotic diseases, which are very important for the trade. They are in the list of the OIE and that are governed by the international standards. And that affect not only the pees, but also the crustaceans and moluscos. The second category is the endemic diseases that constantly affect the production. Y la tercera categoría son de dos tipos. Enfermedades que se conocen, que están en un área geográfica. Y las enfermedades nuevas que van apareciendo, que tienen una etiología nueva. So let us now examine what are the factors contributing to the current disease problems in aquaculture. And I have listed some of them. One is the intensification of aquaculture through translocation of broodstock, post larvae, fry and fingerling. And this is exemplified by the global distribution of shrimp diseases. The second factor is the development and expansion of the ornamental fish trade. And an example of this is the Koi herpes virus. The third factor is misunderstanding and misuse of specific pathogen-free stocks in hatcheries. And examples of this are the Torres syndrome, IMNV, of specific pathogen-free PNES vanamell. Well, here we have some examples. In the first part, in the intensification of aquaculture, there is a global distribution of diseases in the Camarons. In the second, in the expansion of the market of fish ornamentals. And here we put as an example of the Koi herpes virus. And in the third, that is not understood well the pathogens that affect. And the other factors include slow awareness on emerging diseases or inadequate or poorly implemented by security measures. And an example of this is the KHV in Indonesia and US in Africa that I will discuss later on. Unanticipated negative interactions between culture and wild fish populations. An example of this is a parasite, Kodowa amamiensis, and so on and so forth. Okay, so I will give you four examples of TADs. One is Episodic Ulcerative Syndrome, another is Tilapia Lake Virus, the third is Append, and the last one is Infectious Myonecrosis Virus. Okay, so let's talk about EUS. EUS is caused by fungi, apanomyces invadans. So it was first described in Japan in 1971 as an apanomyces infection. And then later on, at about the same time, there was a report of cutaneous initiative syndrome in Australian fishes in Australia. And since 1978 in the USA, 1986 major outbreaks occurred in Asia. And in 2002, we put together all the experts working in Japan, in the US, and in Asian countries. And we discussed about this disease. And the conclusion was that this, all these diseases, one disease. And we have proposed to name it as Episodic Grand Milomarcus, apanomyces, or, of course, apanomyces, but it has not been taken by the scientific community. Well, here we are going to give you four examples of what are the stats. To start, we are going to go to the EUS, which began to see in Japan in the year 1971. And then later on in Australia in the 72 years, in the United States in the 78 years, in Asia, and in the 2002, also in Australia. But in the year 2002, all the experts had worked together, and the conclusion that in reality, it was one single disease. And fast forward, the last major outbreak in Asia was in 1996 in Pakistan. And in 2006, this disease suddenly jumped to Africa, okay, in the Choges-Sambese River. And then there were reports, passing reports, in South Africa in 2010. And we just, it was just confirmed in Democratic Republic of Congo in 2015. And the latest is Central African region. So the disease seems to be spreading. And there are now more than 100 species affected both farm and wild. Well, the EUS, first started in Asia, that there was a brote in the year 1971. And the last time that we saw there was in Pakistan. And of course, it appeared in Africa, in these countries, in the river Zambezi, then in South Africa, in the Republic of Congo. And there have been these species, have been more than 100 species affected by this disease. So, the risk, there is a very... I'm sorry to interrupt. They're asking you to talk to the microphone. I have the microphone, okay. There is a very big risk of this disease spreading further to other African countries. You see that the first outbreak occurred here in the Choges-Sambese River. And if you think that all these African water bodies have the same fish species, then the risk of them, of the EUS spreading further, is there. And also because of this complicated drainage system that interconnects the African water bodies. Okay, so these are some of the impacts of EUS. Particularly in the Southern African countries, Zambia is the most severely affected. Here, we have data that over 2,000 villages are affected. For example, in the Western province of the country, where 850,000 people are dependent on substance fisheries. And it's one of the poorest part of the country with 18% HIV-AIDS prevalence and 85% of the population living in the villages along the Zambezi River. Well, here we can see that in the South Africa, especially in Zambia, we have more than 2,000 villages that have been affected with this disease. That basically is in the province of the West, where live in 850,000 people, which depend on the granjas of agriculture for subsistence. And it's one of the regions most poor, with a 18% of prevalence of HIV-Sida. Okay, so this is now the geographical distribution of EUS as presented in color, as it occurs in different time period. So, in Asia Pacific, there are about 15 countries affected. In Africa, about 8 countries. And in North America, there are 2. And we are scared that this will further spread to the other parts of Africa. Okay, so now let us talk about another important finfish disease, what we call a tilapia lake virus. So, I think many of you know the importance of tilapia as an aquatic species. It is the second most important cultured finfish worldwide, next to the cyprinids or the carp. They are farmed globally by many smallholders, providing food, nutrition, livelihood, domestic and export earnings. So, tilapia is a fish species that is affordable by the masses. This is not like salmon or shrimp. That's why this is a very important species. So, in 2015, the global aquaculture tilapia was 5.6 million tons, valued at 8.8 billion dollars. And as I have mentioned earlier, it's affordable, good source of high quality protein and micronutrients tolerant to high density aquaculture. And they are relatively disease free until the occurrence of this DILV. Well, now let's talk about the tilapia lacustre. As you know, the tilapia is one of the most important species, the second most important species that is cultivated with other cyprinids. In general, in 2015, the production of tilapia came to 5.6 million tons, with a value of 8.8 million dollars. And it's a product that comes to the masses, because it's not exclusive to a salmon or a salmon. So, it's very important, because it has a great source of protein and micronutrients, and it's a product that you can buy. Okay. So, what is the problem and what is the risk? So, the tilapia lake virus is caused by a single-stranded RNA virus belonging to the family orthomyxoviridae. So, this family orthomyxoviridae includes the human influenza virus and the infectious salmon anemia virus. So, if you think of how the ISAV devastated the salmon industry of Chile and Norway, I think this is really a cause for concern, although they are affecting different species. Well, here we have the tilapia lacustre, which has this virus, which is simple, with RNA, and it's also similar to the orthomyxoviridae, which is from the family of the orthomyxoviridae, as you can read, which includes also the human influenza and the anemia of salmon. And she also spoke of the cases of Chile and Norway. Okay. So, these are, they are very host-specific to the tilapias. There were experiments cohabitating mullet and carps, and fortunately, these two species are not affected. Okay. So, these are some of the state of... There are some of the knowledge that we know about this disease, and I don't think I will discuss them one by one, because we have limited time. But what I wanted to emphasize is this. So far, there is no public health concern for this pathogen, so it's good. Tilapias are often transported live or in processed form between countries, and many nations may still be unaware of the emergence of this TILV. And there are, we are aware that several countries have experienced significant mortalities of TILAPIA, but they have not been identified yet, the causative agent. Well, here in this slide you can see the state of knowledge in this moment about this problem with TILAPIA. What important is to note here is that there is no concern about this pathogen of TILAPIA, because TILAPIA, because TILAPIA, in general, are transported, or in a way of processed, between various countries or countries, that are not aware of this possible threat of TILAPIA that appears by the virus of TILAPIA lacustre. Okay, so these are some of the photos of the affected TILAPIA. This is the Nile TILAPIA. You will see here opacity of the eyes and some skin erosions. The other species that is affected is the red hybrid TILAPIA. You will see here also skin redness and multiple hemorrhages in the skin. And of course this is the normal Nile TILAPIA. Okay, so I have put together here the current state. de distribución de TILV as far as we know. So it was first observed in Israel in around 2008-2009. It was reported in the scientific literature in 2013, affecting both farmed and wild. And it was reported for the first time to OIE in 2017. Some of the other reports are written here in blue. Chinese Taipei, reported to OIE in 2017. In the Philippines, reported in the scientific literature. Malaysia reported to OIE. Thailand, scientific literature and OIE in Colombia and Egypt based on scientific literature. Bueno, aquí tenemos el mapa del conocimiento que se tiene hasta este momento de esta enfermedad del virus de la tilapia lacustre. Fue observada por primera vez en Israel en el año 2008-2009 y se reportó a la literatura científica en el 2011 y en el 2013. Tanto en animales silvestres como cultivados y aparece en la literatura científica y reportada a la OIE en el 2017. En otros países tenemos el caso de China-Taipei reportada a la OIE en el 2017. En Filipinas, en literatura científica 2017. En Malasia. Y abajo tenemos Colombia y Egipto que están basadas en la literatura científica. Ok, so this slide also shows you the top 10 global tilapia producers. Number one is China and the tenth is Uganda. Here are the top 10 producers in Africa because the tilapia originally come from Africa and I have put together here the top 9 tilapia producers in LAC. So I don't know which countries are represented but Peru is number 9. In this diapositiva tenemos los 10 principales productores de tilapia que el numero 1 es China y tenemos a la izquierda los principales 10 productores en el África porque la tilapia es una especie oriunda del África y tenemos el numero 1 Egipto. En la parte de abajo tenemos los 9 productores que aparece el Perú en el noveno puesto en la América Latina. So if AO we were able to secure multisor funding so that we can provide a 2 week intensive course on TILV. So I think some of the countries here in LAC will be involved in that. Okay, so crustaceans and shrimp diseases. So this is the data from our FAO stat in 2014 showing you the production by different countries. So crustaceans is a very important commodity. And some of the issues in shrimp production for decades shrimp ranked number one as the most traded species but in 2014 it ranked second to salmon. okay the shrimps are mainly produced in developing countries that enter the international trade. However, because of the growing domestic demand it has led to lower exports and the decline in output is due two diseases. Well, acá vemos un cuadro con la producción de lo que se ha hecho en crustaceans y por primera vez se ve de que el camarón ha quedado en segundo lugar después del salmón. El problema con el camarón es que es producido por países que por primera vez empiezan a exportar y debido a una demanda doméstica baja la cantidad de producción que se exporta. La última es que hay un declive o una disminución en el resultado debido a las enfermedades. Ok, so now let us take a look. I want to take you through the chronology of shrimp pathogen emergence in aquaculture. So, in the 1970s we have two viral diseases, ok, BMNV and MBV. When you going to the 1980s the number of viral diseases increased. We have white spot, HPV, IHHNV and BP. But at the same time we also had bacterial infection at about that time, this NHP. Acá les voy a llevar por la cronología de los patógenos que han aparecido en la agricultura del camarón. En el año, en los años setenta teníamos solamente dos que era el BMNV y el MVV y luego en los ochentas aparecen estos cuatro que por supuesto tenían también todos estos virus. Bacteria. Y bacteria, claro. Y then in the 1990s we had additional viruses but at that time the sector faced vibriosis a very important bacterial disease belonging to several species. En los noventas teníamos los virus y también los vibrios en una comunidad de vibriosis que afectaban a varias especies. Y en 2000 más viral diseases afectan el sector. Se continúa, nunca stop. Pero al mismo tiempo tenemos EMS que es causada por una bacteria, una strain de Vibrio Parahemolyticus y luego un poco después el sector face challenges con un parásite. En el año 2000 hemos tenido más enfermedades que han ido apareciendo sobre todo una bacteria y una cepa del Vibrium Parahemolyticus que han aparecido también después con el EHP. 2020, 2030, 2050, solo Dios sabe. Ok, ahora si miras el movimiento de patogias este es un que he borrado de mi amigo Victoria Aldai. Así based en experiencia el movimiento de patógenos puede ser desde la hemisferia a la hemisferia o vice versa. Estos son algunos de los ejemplos. Bueno, esta es una diapositiva que me he pedido prestada de una amiga que hizo esto y es el movimiento de los patógenos de los camarones, lo que puede ser del hemisferio oeste al este o vice versa. aquí podemos ver el mapa que muestra la distribución geográfica de las enfermedades del camarón en la acuicultura y vemos también los movimientos que pueden haber y los números. Bueno, ahora vamos a ver estos virus como el IMNV que ocurre solamente en Brasil en el este de Jawa y en Indonesia. Bueno, aquí vemos las fotografías que como está este camarón a la izquierda con estas manchas blanquecinas y tienen afección a los músculos y en la figura B es la de Indonesia. Bueno, aquí tenemos la epidemiología del IMNV básicamente de Brasil Indonesia y la India no va a leer todo pero va a estar feliz de compartir con ustedes esta diapositiva. Ok, acá vemos el impacto económico de la IMNV y es muy grande, es inmenso, es como mil millones de dólares. Ok, ahora vamos a hablar de APEND. APEND, esto es como la gente se llama APEND. It stands for Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease. Tenemos el APEND que es la enfermedad hepatopancreatica de necrosis aguda. So this disease is considered a game changer in the shrimp aquaculture. The outbreaks of this disease caught the entire industry by surprise and it took them a long time to unravel because the disease broke almost all biosecurity measures that are already in place. While the industry has been dealing with vibriosis in the faces of culture for decades, remember in the 1990s, nobody thought that a vibrio would become an industry game changer. does this app calls for new strategies in biosecurity and control because you are dealing with a pathogen that is widely present in the environment. Well, let's talk about this app that appeared and took surprise to the industry and it changed the game for everyone. Because no thought that a vibrio that in the 90s everyone talked about and was able to change the industry. And in reality it causes alert because this pathogen is in all parts in the environment and has traversed all the barriers of bioseguridad that have already established. Okay, so I have a lot of information presented here, but because I have only given five minutes, so I will skip through it. You can have my presentation. What I would like, so we have information here on the current state of knowledge about append in terms of diagnosis, toxins that are being produced, and what are some of the management measures that are being implemented by the private sector and the government. So I'm sorry, I cannot deal because I only have five minutes, but there are much more important information that I wanted to present to you. Me dispense a Bueno, siento mucho no tener tiempo para explicarles cada diapositiva, hay bastante información, ustedes pueden tener una copia de esta presentación, hay una parte muy importante que es de cómo se ha gestionado a nivel privado y a nivel del Estado con la aparición de este libro. So the information that presented in here are the summary of the findings of two international seminars that FAO conducted, one in 2015 in Panama and the other in 2016 in Bangkok. So this is the current distribution as far as we know. China, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam, the latest one is United States. Mexico is from the scientific literature but there is suspicion in some Asian countries and some Latin American countries. Okay. Okay. So these are our suggestions on how to deal with these diseases. You have to have capacity on risk analysis. There should be national framework. This is FAO's advocacy is for countries to have a national biosecurity strategy. You cannot deal with diseases on an ad-hoc basis. You cannot deal with diseases on a reactive manner. Only reacting only when there is an outbreak. It has to be proactive and you have to have long term policies to support this. So if you can see from this slide that the national biosecurity strategy contains almost all essential technical elements of any aquatic animal health protection program. Well, as you can see, here there is an example of how to act against this. It should be proactively and not to incendios, but a policy of protection of the state must be established in long and proactively prevent the appearance of these frotas. Okay, so what I would like to emphasize in this presentation is we have to rethink, we have to change our mindset because aquaculture is highly complex, the fluid environment and the transboundary nature, I have mentioned this already, more than 500 species, different habitats, different food habits, different production systems, different production practices. And we also have to understand that even though aquaculture has a great potential, but it has, it's a very risky sector, and there are, these are the seven risk sectors that we have identified, we are only dealing with pathogen risks, but government officials have to deal with genetic risk, food safety risk, ecological, environmental, social, and financial risks. Well, in reality, this sector of agriculture has a great potential, but it also has a great risk. We are only seeing the risks of pathogens, but the officials of the state have to do with genetics, safety, food, food, and all other risks, financials, socials, etc. Okay, so these are my take-home messages. Can you give me a few minutes? Okay. Aquaculture, as I have been emphasized, is a very dynamic sector, and it is very site and location specific. You cannot cut and paste. Okay? Bueno, el primer mensaje que quiero que lleven a casa es que la aquacultura es un sector muy dinámico y es muy específico a una locación, a un lugar. No es algo que ustedes puedan cortar y pegar en otro lado. Aquatic animals, they require more attention in order to monitor their health because they are not readily visible except in tank holding conditions. They live in a complex and dynamic environment. Feed consumption and mortality are always hidden underwater. Los animales acuáticos requieren una atención muy especial para monitorear su salud porque no están siempre visibles a menos que estén en un tanque. La vida es compleja y el ambiente donde están es muy dinámico. El consumo de alimentos de ellos y sus mortalidades están escondidas bajo el agua. Ok, este es nuestro mantra. Todos especialistas deben tenerlo en mente. Las enfermedades no son causadas por un evento. Es el final de una serie de eventos la interacción entre el host, el ambiente y la presencia de un patogén. Bueno, este es nuestro mantra, algo que tenemos que repetir todo el tiempo. Las enfermedades no son causadas solamente por un evento simple, sino que es un resultado de una serie de eventos que van enlazados, que involucran interacciones entre el host, el que hace de anfitrión, el medioambiente y la presencia de un patógeno. La range de enfermedades también varia. Algunas enfermedades tienen específicas o específicas host specificity, many have non specific symptoms. The complexity of the aquatic systems makes the distinction between health, suboptimal performance and disease obscure. Sometimes it's very difficult to understand. Bueno, el rango de las enfermedades también es muy variado. Algunas enfermedades son más específicas o más altas o más bajas en especificidad. Muchas tienen síntomas que y los sistemas acuáticos son complejos y hacen una distinción entre la salud o un desempeño subóptimo o pueden haber algunas enfermedades oscuras. OK. There is always this transfer or spread of disease from cultured fish to wild fish and vice versa. In order for this to happen, there should be four conditions. One is the presence of patogen in both the fish and the water source the presence of a susceptible host the viability in terms of number and longevity of the pathogen in the environment and there should be a viable infection route. Well, siempre hay ese problema de cómo se esparce una enfermedad entre los animales silvestres y los que son cultivados y para eso tiene que haber cuatro cuestiones. La primera es la presencia de un patógeno tanto en el agua como en el pez mismo y la presencia de un receptor susceptible y la viabilidad en términos de número y longitud de un ambiente con el patógeno y una ruta de infección viable. Ok, so, key message number two, you have to manage the risk at all levels of the aquaculture chain. So, this is more or less looking like the hazard approach at the farm facility. So, you have to look at the hazards or the risk here. You have to look at the risks in the value chain. This includes the risky areas in the value chain such as supplier or input and other product and service providers and the third is the biosecurity governance and all of them are listed here. Bueno, el segundo mensaje que quiero que lleven a casa es cómo se gestionan estos riesgos a todos los niveles de la cadena de la agricultura. Aquí tenemos haciendo un análisis de riesgos que hay que tener en cuenta todos los análisis y cómo se procesa, cómo se cría y en los lugares donde se tienen las larvas y también al otro lado tenemos las áreas en el valor de la cadena, los proveedores, las prácticas comerciales y también por supuesto la legislación y el medio ambiente que posibilita estas infecciones. Ok, so the other key message is we need tools, capacity and skills development especially for decision makers, for non specialists as well as laboratory and field personnel. We also have to put the farmers in the equation. The farmers have very important role. We need to understand their needs and expectations. We should get them involved and utilize their indigenous knowledge, making them aware of the risks and helping them manage the risk at the farm level, provide feedback and input. Disease costs are too high for small scale sector to survive. So we need effective technologies and strategies that are accessible and affordable to the resource poor small scale sector. And how do you deal with thousands of small scale aquaculture producers? I have attended many conferences, scientific conferences. They only put the farmers here in the acknowledgement. Bueno, el cuarto mensaje importante es hay que poner a los granjeros también en la ecuación porque ellos tienen un rol muy importante. Podemos ver de que hay una gran cantidad como miles de productores a muy pequeña escala. MIPES muy pequeñas entonces ellos tienen que aprender que una enfermedad tiene un costo tan alto que no pueden sobrevivir si es una empresa muy pequeña. Hay que también entender las necesidades y las expectativas de los granjeros pequeños. Hay que hacer que se involucren y usen también su conocimiento que es indígena para ellos o sea que es propio de la gente que ha cultivado esto siempre. hay que hacer que estos cultivadores estén alerta o estén que comprendan cuáles son los riesgos y hay que ayudarles a manejar estos riesgos a nivel de la granja. No hay que poner a los granjeros solamente en la parte que está en rojo que es como en los agradecimientos. Ok. So the third is addressing AMR within the One Health platform. So whether we like it or not we are included here. Healthy fisheries. Ok. In the next three days we are going to have the AMR workshop. So I don't know how many of you will be involved but AMR antimicrobial resistance is a hot issue priority for most organizations and for most governments. Ok. The last message is I have mentioned earlier that aquaculture has a great potential and if we want to contribute to this 9.2 billion expected population in 2050 where the new growth will all be in developing countries we have to have sustainable aquaculture through effective biosecurity. Well, we have talked about the important role that has in the agriculture for the future for the year 2050 probably we have 9.2 million people and almost this growth will be in the third world in the development So for that we have to ensure that we to be effective with bioseguridad. Okay, so this is a very important slide that I wanted to show you. Okay, FAO is developing a what we call as a global progressive aquaculture biosecurity framework. And why are we using this approach? There are many examples from the largest aquaculture related disease epizootics and all of you have been a witness to this. White spot, EUS, infectious salmon anemia, IMNV, coy herpes virus, append, EHP, tilapia lake virus. There is always a long time lapse from the time that the disease is observed at the farm level to the time that a diagnostic test is developed to the time that it's reported at the national level or to OIE to the time that an appropriate vaccine if applicable is developed until the time that effective disease control are determined and implemented so it's always like this for the last three decades every three years or every five years we have a new disease coming we haven't even solved the other diseases and yet we are inundated with all sorts of diseases well here we have the framework of the biosecurity of the agriculture global according to the FAO we have many examples of the episodic diseases that are related to agriculture as you can read we have the white black EUS ISAB IMNB COI etc the virus of the tilapia lacustre lo que es importante de ver acá es que desde el primer momento en que se observa una enfermedad pasa mucho tiempo hasta que se le hace un diagnóstico y después vuelve a pasar otra cantidad de tiempo hasta que se reporta y luego hasta que alguien consiga una vacuna contra eso si es posible hacer una vacuna y luego pasa aún más tiempo hasta que se pone una medida de control efectiva para nos libramos de una enfermedad y van apareciendo otras en las últimas tres décadas cada tres o cinco años han ido apareciendo nuevas enfermedades y en todas estas etapas un gran amount de dinero se involucra dinero que hubiera menos si hubiera usado la prevención en realidad cada una de estas etapas ha costado dinero muchísimo dinero que hubiera sido mucho menor si se hubiera usado la prevención so it cannot be business as usual we need to have a paradigm shift that's why we are trying to develop this progressive aquaculture biosecurity management framework and we are trying to use this progressive management pathway approach that is risk based and progressive and this is PMP is the approach that has been used in livestock diseases And to is an open invitation to the stakeholders here that we are organizing a tripartite consultation in Washington D.C. to take stock of what is happening in the sector y presentar una nota de concepto en este framework de gestión progresiva para que veamos lo que puede ser hecho. No puede ser un negocio como usual. Tenemos que cambiar nuestro paradigma. ¿Ok? Muchas gracias, doctora Riantazo. Gracias, doctora Riantazo. A continuación, tendremos al doctor Joao Pablo Machado Torres, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, quien tendrá una interesante exposición sobre pesticidas, organoclorados y niveles de mercurio en la biota del río Amazonas. El doctor Machado es profesor titular de biofísica de la Universidad Federal de Río de Janeiro y jefe del programa de biofísica ambiental. Desde 1989, se dedica al estudio del tránsito ambiental en poluentes. Realizó diversos estudios relacionados a metales pesados y a contaminantes orgánicos persistentes en la Amazonía, Antártida y en ambientes costeros de Brasil, en la Escuela de Medicina del Mont Sinaí, en Nueva York. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Aplausos. 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 que no están presentes acá, entonces siempre que necesiten ayuda, información, estamos listos a trabajar juntos con tilapias o con bivalvos, tenemos estudios de otros pesquisadores de nuestro instituto. Empezamos con el DDT, que fue bastante utilizado en la región de Amazonas, de la Amazonía brasileña, está en un proceso muy grande de deforestación, eso es solo para mirar lo que va a quedar. Lo que va a quedar es una parte del Amazonas brasileño y de Perú, y una parte de Colombia, así es el futuro muy terrible de esta parte de mi país. ¿Por qué? Eso es Belén-Dópará, es una capital amazónica que tiene una enorme urbanización. Estamos trabajando juntos con gente de otras instituciones hace casi 30 años. ¿Por qué el DDT? El DDT fue un marco en salud pública, una molécula milagrosa que ha brindado Paul Miller con un premio Nobel. Pero muy poco tiempo después, nosotros ya teníamos la idea del daño ambiental. Hay una cuestión ahí, ¿por qué se utilizó tamaña cantidad en la agricultura y tamaña cantidad en control vectorial? Eso es un plaguicida neurotóxico, que ahora nosotros sabemos que también es carcinogénico, por los estudios epidemiológicos conducidos por Estados Unidos. Es también un desregulador hormonal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy barato y aún está como una posibilidad de uso antivetorial en países que no tienen mucha plata. Así se usaba el DDT y es importante pensar incluso que Ernesto Guevara de la Serna, cuando niño, intentó fabricar o comercializar estos productos similares en su casa. El DDT fue muy contestado por Raquel Carson, pero también, eso vamos a ver en un rato, personas que ian para la televisión y comían una cuchara de DDT, para eso no es un problema. En Brasil, todo el control de febre amarilla en los años 20, 30, fue con la Fundación Rockefeller, sin utilización de estos contaminantes orgánicos persistentes, porque también tampoco lo existía. Miramos aquí que hay un Vargas también como Alfonso, que Vargas fue presidente de mi país mucho tiempo, y un dictador sanguinario también. Pero el DDT, como un producto que se utiliza intradomiciliarmente, escapa para el ambiente. Eso mostramos con estudios de áreas de leishmanios y áreas de malaria en Amazonas, y esos son los datos que voy a pasar daqui a poco. Entonces, no hay una condición de utilizar un plaguicida que no se degrade. Esas utilizaciones, las más variadas, fueron miraculosas, claro. Mi papá en los años 40, y mi mamá en la zona amazónica de donde nació, estaban siempre hablando que el DDT fue la mejor cosa que podría haber aparecido. Y hoy día, cuando estamos en la Amazonía trabajando con esas cosas, muchos de los más viejos dicen, esta cosa que utilizan hoy día no sirve para nada. Yo quiero el polvo antiguo, el DDT, pero ¿y de dónde viene eso? De nuestra paura de todos los insectos en general. Entonces, ahí está la Raquel Carson, que ha publicado un libro que es uno de los más importantes de la literatura occidental. Pero fue una señora que fue duramente criticada como una siendo antiprogreso. ¿Será? Esa historia del DDT es global. Esas son cosas que pasaron, por ejemplo, con anedóticas de cómo los británicos, después de un problema en Borneo, tuvieron que poner los gatos en paracaídas. No sé si es verdad. Pero es verdad que el DDT no se degrada más aeróbicamente a un DDE, que es más estrogénico por ser antiandrogénico, y el DDD, que se forma en áreas llenas de agua o con poco oxígeno. Y después eso se magnifica por la cadena trófica, toda la red, incluso nosotros humanos. Entonces, es así. Brasil lo utilizó por primera vez en el año 45. Fue el milagre. No hay más malaria en las zonas urbanas. Pero eso se quedó como una enfermedad endémica en la área amazónica. Hoy día tenemos una malaria aún en sitios cercanos a Río de Janeiro, en áreas más selváticas de muy interés turístico. No es un problema del control. Es un problema de la resistencia del vector a esos diversos insecticidas. La malaria ha caído. La mortalidad de malaria en Brasil no es un coma cero de lo que es en África. Y eso todo, el riesgo en Amazonas aún persiste, porque no hay como hacer el control militarizado, como eran los años 20 y 30. Nosotros salimos al campo con buques como es, con llenos de estudiantes, equipos, y muchas ganas de hacer cosas. No solamente laboratorial, no solamente para la publicación de papers. Lo queremos mostrar porque pescado es el alimento principal de esta parte de Brasil. Y así salimos y así fuimos muchas veces, trabajando también en la minería, como voy a hablar en la segunda parte de la charla. Los niveles de DDT que encontramos en pescado son muy variables. No hay una certeza si usted va, cuando mostrea un carnívoro que está lleno de DDT, o es una cosa muy distribuida por todas las especies. Las especies que comen pescado probablemente tienen más, pero eso no es una regla general. Es muy, si está cerca de una ciudad que fue fumigada hace 10 años o 20 años, el DDT aún está en el ambiente. Esos son los tipos de pescado que trabajamos. Es muy, ayer comí paiche, que es el pirarucú de Amazonas. Los niveles son bajos a moderados, pero el problema es que se come mucho pescado por la gente que vive en estos ríos. Nuestra área principal es la cuenca de Madeira, pero trabajamos también más recientemente en Río Negro, que viene de las áreas linderas con Venezuela. El problema, entonces, se pasa porque la mujer come el pescado y su niño va a tomar la leche que va a contener el residuo, muchas veces por arriba de lo que la Organización Mundial de la Salud estipula como seguro. Trabajamos con eso también. Otros estudiantes, otros que son ahora profesores en mi universidad, trabajaron muchos años con eso. Los métodos son los métodos clásicos. Pero, cuando hacemos la corrección para la cantidad de grasa de una muestra, los niveles que eran moderados se amplifican mucho. Y ahí tenemos que Brasil, hoy día tiene una posición casi de silver medal, o medalla de plata, en niveles que son similares a lo que teníamos Latinoamérica, y África, y Asia, hace 40 años, hoy día. Y cuando trabajamos en conjunto esos datos, que son puntuales, claro, pero muchas de esas muestras están por arriba de lo que una madre embarazada podría consumir. Ahí de nuevo las cuestiones metodológicas, o sea, ¿por qué mostramos tanto? Porque estamos ubicados en Amazonas con otros laboratorios de Rondonia que trabajan con la minería de oro. Entonces, las mismas muestras que tienen la concentración de mercurio, nosotros hacemos el DDT. Entonces, hay como una ICHOTECA en nuestros departamentos. Ahí para mirar cosas que son clásicas, los otros contaminantes persistentes están presentes, pero el DDT siempre está con sus tres grandes marcadores, o sea, el DDT, padre y sus dos hijos. En la leche más el DDE, que es el persistente. En la leche, tenemos eso también. Es increíble que usted está más cerca de poblaciones, con más gente tiene más, pero se puede tener en el medio del nada un salto de concentraciones y probablemente eso indica una utilización ilegal del DDT, pero tampoco hay autoridades sanitarias en esta parte de Brasil para mirar eso de forma sistemática. Por eso que yo hablo. Hay gente, porque tiene hijo probablemente más vieja que la media de las otras mujeres, que pueden tener hace 12 partes por millones, y eso es mucho por arriba de lo que un niño podría tomar. Y las razones que tenemos para mirar si es DDT fresco o DDT antiguo, se hace por esas razones que indican que hay probablemente una otra historia que no es tan conocida. Incluso de nuestra ignorancia sobre el tránsito de los otros metabolitos, si se quedan, se van, se evaporan para el cielo o no. Entonces hicimos también estudios con la gente que vive ahí. Y una población muy cerca del sur de Amazonas, cerca de la ciudad de Humaitá, un lago llamado Purusinho, que conocemos casi todas las familias, y mostramos eso con gente que ha vivido con ellos para cuantificar la cantidad de pescado que comían. Hay uso histórico, los valores de leche para esta parte también tenemos, y ahí mostramos pescado, mostramos suelos, mostramos pelo, para mirar si hay condiciones de hacer un mostreo, un monitoreo de las personas. Siempre utilizando cromatografía, hoy día con equipos de masa. Es muy, hay mucha información, algunas publicadas, otras no publicadas. En los suelos miramos eso que se puede tener una variación muy grande de hacer una orden de grandeza en las casas. Pero ¿qué es una casa para un amazónico? No es la misma cosa que una casa en mi ciudad. Muchas veces es nada más que una protección de palos con hojas por arriba. Entonces, esa concentración varía mucho. En el bosque cercano tiene menos porque no fue fumigado, obviamente. Entonces, si uno no va a trabajar con eso, tiene que tener en cuenta que la variabilidad de datos pone el estatístico loco. Pero siempre, ¿por qué? Porque ahí se utilizó el plaguicida y está por abajo de la casa. Trabajamos con eso siempre para intentar mirar una proyección de cuándo esos niveles van a bajar o desaparecer. En verdad, no sabemos si hay un modelaje que hicimos con los suizos. Ese modelaje fue importante para poner en un paper muy bien reconocido que hay probablemente uso ilegal de DDT en esta región. Como si hablamos en Bolivia, Bolivia se puede comprar DDT en cualquier tienda. En Brasil, la frontera es enorme. ¿Puede entrar DDT? Sí. ¿Por qué no? Eso es la cuestión del lago. Los pescados también tienen mucho DDT, unos más, otros menos. Los carnívoros no son los que tienen más. Ahí aparecen los detritívoros como tendo más. Aquel que va a comer el fango que tienen. Entonces, ahí tenemos que son pescados que no son tan apreciados. No son consumidos por el comercio, pero son consumidos largamente por las personas que están ahí viviendo. Los que comen frutas tienen menos. Entonces, no es la cosa clásica de una biomagnificación trófica. Es una cuestión más local del ambiente. Hay que entender lo que pasa en el ambiente. Ahí la misma cosa. Mirando todos, mismo que el detritívoro, como el curimatá, que el sábalo que tiene también en Argentina, tiene mucho más que los otros. Esas conclusiones, entonces, sirven para indicar que la idea clásica de que el DDT va a se transformar en DDE, probablemente no es así. Probablemente tiene un ciclo individual de cada sustancia y ahí tenemos que mirar un ojo porque nadie quiere estudiar una cosa que no tiene como hacer una intervención. Porque Brasil dice que no se utiliza más a 20 años, pero el problema existe. Se pueden transformar esos datos en datos de consumo. Y eso hicimos mirando solamente el pescado, después hicimos con las concentraciones en la leche. Esas cosas pueden ser derivadas directamente de ecuaciones publicadas, donde se utiliza esta cuestión del consumo diario. Pero el consumo diario de Brasil como un todo es muy bajo. Pero para esta población puede ser casi medio kilo de pescado por día. Y ahí vemos que para estos niveles que encontramos, el problema puede ser mayor o menor. Todo va a depender de cuánto pescado uno va a comer. La misma historia para el mercurio como veremos daqui a poquito. Entonces, hay problemas. El problema fue mayor en el pasado, pero son esas personas que nacieron en 2002 que están teniendo a sus niños ahora. Entonces, el problema está ahí. Hicimos un estudio más reciente en la cuenca del río Negro con una única especie de pescado coletada en una única ciudad en el medio de una área más preservada posible de Amazonas, que no es sur de Amazonas. Eso fue utilizado, como todos sabemos, para combatir la malaria, bla, bla, bla. Y ahí están las casas, que no son específicamente impermeables al que se utiliza internamente. El mercurio de esta área amazónica viene de minerías ilegales que utilizan eso. Entonces, cuando un pescado tiene mercurio EDDT, si hay o no sinergia entre estos contaminantes, nadie sabe. Utilizamos un pescado que no es tan comercial, pero es utilizado por la población como un catfish. Estas áreas son distintas de la Amazonas del Sur porque son más preservadas. Estamos ahí en la antigua vila de Barcelos, que fue la primera capital de Amazonas. Mostreamos en el mercado. Después hicimos los trabajos en laboratorio ya con equipos de masa. Encontramos muchos residuos, pero siempre los dos grandes es el sumatorio de EDDT y el metimercurio. Siempre por arriba de lo que serían las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si uno va a mirar un problema como es, sin tener en cuenta que hay una población que depende de una proteína de pescado todo el día, por la mañana, por la tarde, por la noche, ahí tenemos un problema. Para que mi país entienda eso, es muy difícil. La legislación brasileña sobre esos niveles es una vergüenza. Porque simplemente se duplican los valores de la Organización Mundial de la Salud para un nivel que mascara el problema. Entonces, hay exposición. Tenemos eso en cuenta que en Brasil, hoy día, después del golpe parlamentar, no tenemos interrupciones más. Sea en ambiente, sea en agricultura. Brasil es un estado casi en la mano de gente muy, muy corrupta. Eso en Río, lo mismo pasa. En Amazonas, lo mismo pasa. En Brasil, como en todo, es un problemón que es la falta de cuidado con la gente. La gente no importa para esos tomadores de decisiones. Entonces, hicimos esos trabajos siempre buscando eso. Y ahí empezamos a trabajar con los dolfines de Amazonas, que también son altamente impactados con PCBs, con mercurio, con todo eso. Pero ahí percebemos que hay cómo estudiar como un proxy a salud humana, porque son mamíferos. Y tienen sistemas de detoxificación muy parecidos con los de nosotros. Y ahí estudiamos también la interacción con Selenio y muchas otras cosas. Entonces, toda una cantidad enorme de estudios son el esfuerzo de los estudiantes, muchas veces, que nos dan esta alegría de poder estar acá y compartir con ustedes. En comparación con áreas muy impactadas de Río de Janeiro, los niveles amazónicos son más o menos en la misma orte de magnitud. Y ahí pasamos para el mercurio. El mercurio es una gran área de trabajo en Brasil por conta de la minería ilegal, la utilización de mercurio para recopilar el oro. Pero es prohibido. No se podría usar mercurio. Ah, entonces vamos a usar cianeto. Vamos a poner eso en prácticas industriales. Vamos a pensar que eso es posible. Usted tiene el problemón de madre de Dios. Saben que no es posible interagir ambientalmente, favorable con gente que solo pensa en oro o plata. Estudiamos más también la cuenca del Río Negro porque es más ácida. Y la cuestión de acidez, el pH más bajo, también parece favorecer la metilación. Y hay una estudiante que ahora está con su postdoctorado, trabajando en esas cosas, en colaboración con el Instituto Nacional de Pesquisa Amazónica, que en mi opinión tenía que tener un budget de miles de veces mayor para poder dar cuenta de una fracción del problema que tenemos por ahí. Entonces, hay una metilación en estas áreas más ácidas, en esas áreas que son más lacustres, donde el agua va para el bosque. Y ahí miramos eso. Como siempre, hay una relación más o menos fuerte con la área que de floresta o de bosque que está por debajo de agua, por lo menos seis meses por año. Es distinto una cuestión para parte sur de Amazonas, donde los ríos son más, con bastante particulado, y por el norte, las aguas son más negras. Ahí trabajamos también en muchos embouses de hidroeléctricas que también simulan esa influencia del suelo que está sobre el agua. Y trabajamos eso para poder entender que cuando uno empieza a reflejar sobre cómo hacer el progreso humano, vamos a tener que hacer embalses, más electricidad, pero ¿para quién? No es para la población, es para las grandes inversiones mineras. Y ahí todo cambia porque ahí el rey queda desnudo. Estamos trabajando con esas enormes cantidades de datos, trabajando en la base de la cadena trófica con el plánctus, o el plánctus por la primera vez también. Pero entendiendo que los embouses son el problema mayor ahora. Porque si un embalse que tiene esta área que se queda submergida por todo el año, va a ser como una fuente de metilación de mercurio para abajo de la barrage. Eso significa que el empresario que tiene un embalse siempre reflejó, no, mi problema es arriba, abajo no es mi problema. No, no estamos mostrando, abajo es el gran problema porque los niveles de mercurio van a subir. Y ahí mostramos eso para un pescado muy interesante que es el tucunaré, que es comercial. Siempre após que se hace el embalse, los niveles están subiendo. Balbina es un embalse cerca de Manaus, un horror en términos ambientales, con implicaciones humanitarias por tribus indígenas que fueron disimadas. Eso también es un otro problema de enorme visibilidad internacional, porque en Brasil tampoco están interesados con pretos, con indios, con nadie de eso. Entonces, miramos esas cosas que hay, los estudios de Daniel Kasper, Olaf Malm, Van der Lee, Bastos, que son siempre esos grandes que nos dan un soporte local. Y miramos eso con la misma perspectiva de los grandes embalses canadienses que también movilizaron esas investigaciones para la metilación de mercurio. Entonces, cuanto más lejos yo me voy, el problema está mantenido. Y ahí, ¿qué hacer? Son unos 50 embalses nuevos planejados para la Amazonía. Como el Tucurui en Pará, que también fue una enorme destrucción local para poder hacer minerías de tin, que es taño, no sé cómo se llama. La misma cosa pasó. Samuel, que es en el sur de Rondonia, la misma cosa pasó. Y ahí miramos eso con un ojo científico, pero también muy... La persona no tiene poder de criticar a esos políticos. ¿Quién son esos políticos? Son gente de la ciudad, de gente de San Paulo, de Río, que no está interesada en preservación de nada. Y ahí trabajamos en esa área de Río Madera, que fue ahora dos embalses que fueron construidos, recién construidos. Y tenemos otros planificados para Bolivia. Eso hay probablemente acá mucho mercurio. Pero el mercurio no viene del garimpo o de la minería. Hay mercurio natural. El suelo amazónico tiene mucho mercurio. Cuando uno deforesta o quema el bosque, todo eso se va. Y cómo trabajar con esas cosas sin tener trazadores radioactivos, marcadores para la metilación. Son estudios que son posibles de ser hechos. Pero el gran problema es el uso de la tierra. No es probablemente... Si yo quemase todo el mercurio del garimpo, ¿cuánto eso significaría para la naturaleza? Unos dos por ciento. No más que eso. Entonces, hay una presencia fuerte de mercurio, que es natural, por conta del suelo amazónico. Ahí tenemos el lago de Purusinho, cerca de la ciudad de Humaitá, donde trabajamos tanto. La única vez que hicimos un trabajo que no era nadie de química, las casitas de esa gente, pegamos mitad y ponemos tela, la otra mitad, después que vio que los colegas no tenían más malaria, telaron sus casas también. O sea, better housing, cosa que a cien años mi abuelo hacía y no tenía malaria en su casa. ¿Por qué nos ponemos tanta gente viviendo en condiciones subhumanas? Ahora, técnicamente, tenemos todo eso. Sabemos que el embalse es una cosa que puede amplificar el mercurio que está presente natural. Y ahí está la cuestión legal. Aquí es marco internacional. ¿Por qué la autoridad sanitaria brasileña pasa para un cuando estamos trabajando con pescado carnívoro? Para mascarar el problema. Y ahí varios artículos fueron hechos. Los estudios en este lago Purusinho también reforzan eso. Y es increíble que en una... Estamos trabajando ahí casi 15 años. Los estudiantes eran Vanderlei, Marlon, Roberta. Hoy día usted va a una... Tiene un cinco Vanderlei, unas cuatro Robertas, unos montones de Marlons. Porque se identifican con gente que está a trabajar de forma seria y no es solamente para publicación de paper. Y ahí tiene ese consumo que realmente es el gran problema. Pero no es un problema. Usted no puede hablar con ellos y se paren de comer pescado. Vamos a deforestar, potar ganado. No es así. Hay que mirar para eso con otros ojos que son de integración. Como la colega habló, habló antes de... No poner ellos solo en los acknowledgements. Esta avaliación en pelo humano, todo mundo en la Amazonia, del bosque, no de la ciudad, tiene niveles mucho más altos lo que son aquellos reconocidos como serían peligrosos. ¿Dónde está la enfermedad? La enfermedad probablemente existe, está oculta, no es una minamata amazónica. Pero como no hay médico, no hay servicio sanitario, nadie sabe. Entonces hay una indicación de que, ah, tienen problema. Pero nadie quiere mirar para el problema de una forma u otra. Eso se queda oculto. Mirando eso, tenemos que... Hay mucho mercurio. Este mercurio no viene solamente de garimpo. Ese mercurio es natural. Pero alguna cosa, probablemente en la dieta, sea el selenio, las fitoquelatinas, o las cosas de frutas, se puede hacer intervención. ¿Se puede aislar un grupo y pasar a comer más las castañas, que no sé cómo, las nueces, o más frutas? ¿Implementar eso con un servicio nutricional? Probablemente es la respuesta. Entonces, las publicaciones existen, pero las concentrações tan altas también van a persistir, incluso en la leche. Entonces, tenemos que mirar para eso con ese ojo de... ¿Para qué sirve un científico? ¿Para qué sirve una universidad? Para poner a la gente a reflexionar. Porque eso es importante. Pero en Brasil se hace lo opuesto. Se cierran las escuelas, no se habla sobre esas cosas de social, o se piensa en economía, en plata. Y medio ambiente tampoco es importante. Para el país que tiene una de las mayores biodiversidades del mundo, eso es un contrasenso, eso es casi un problema de ese planeta, no de esa patria más. Mira, la capital de Rondonia, no hay problema, porque la gente come comida, carne, bla, 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 cerdo, pero en las zonas ribeiranas, no, tenemos pescado, pescado, pescado. Esa calidad de pescado que nosotros no vimos ninguna acción gubernamental hasta hoy. La ley existe e indica que, ah, vamos a hacer inventarios. No son inventarios que necesitamos, necesitamos acciones. Seja niño, sea mujer, sea hombre. Repare, ¿por qué el hombre tiene más? Porque probablemente no tiene hijo y no pasa parte de su contaminación para su hijo. Más o menos, eso se entiende también desde que estudiamos los mamíferos acuáticos y vimos que la orca madre vive más do que la orca padre. ¿Tá? Entonces, son esas cosas, esas publicaciones están disponibles siempre para quien quiera. Hemos trabajado con otros grupos de otras universidades. hay indicaciones que probablemente en el futuro no saberemos si tenemos incluso la universidad pública, porque las cosas en Brasil están yendo cada vez peores en términos educacionales. Los pescados que tienen más mercurio no son los mismos pescados que tienen más DDT, pero ahí tienen más cosas para estudiar, más preguntas a intentar responder. Entonces, es mi gran placer estar ahí con ustedes para poder compartir esas cosas. Mirar que hay gente muy cerca de Perú, porque la universidad en Rondón, en Porto Velho, hay gente trabajando muy bien también en Manaus. Intentamos poner nuestros estudiantes en áreas más aisladas, en Labria, cerca de Tabatinga, o sea, hay gente queriendo construir laboratorios y nosotros estamos ahí para ayudar con que sea posible, porque esa es la vida de la gente. Yo soy hijo de Amazonas, mi madre es de Amazonas, entonces, yo no estoy en río, no quiero quedar mirando al mar, quiero mirar para adentro. Hay muchos otros trabajos, siempre que quieran informaciones, contacten a Alfonso, estoy aquí para poder saber que Perú es muy importante para mi vida, incluso en el fútbol, cuando con cinco años y Teófilo Cubillas he costado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Machado por su ponencia. A continuación tomaremos ya un receso para dirigirnos a almorzar, nos reencontramos a las dos y media en punto, por favor les rogamos ser puntuales para continuar con las siguientes ponencias y no dejen de revisar nuestros gráficos electrónicos. Muchas gracias. 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 Gracias.